Nuestro invitado especial es William Blayford. Nació en Escocia el 22 de septiembre de 1759 y murió el 11 de febrero de 1823. Fue ingeniero y economista. Es considerado el padre de los gráficos estadísticos. Fue pionero en el uso del gráfico de líneas para representar series temporales y fue el creador del gráfico de barras y del gráfico circular. Blayford practicó muchas carreras, tales como economista, ingeniero, dibujante, contador, inventor, molinero, platero, comerciante, corredor de inversiones, estadístico, traductor, publicista, banquero, editor y periodista. Hasta que en la parte final de su vida comienza a escribir. Fruto de esta actividad es el libro llamado El Comercio y la Política. Primer Atlas en 1786. Considerado la primera obra de representación gráfica de datos aportando a la organización de información. William Blayford decía Un buen gráfico proporciona una explicación más adecuada de los hechos que una mera lista de datos o tablas. Sirve para simplificar lo complejo. Permite al cerebro una mayor retención y es un instrumento visual de ayuda a hombres ocupados. Por último, los gráficos nos permiten ver relaciones aparentemente inexistentes entre variables que suelen quedar ocultas entre la multitud de datos y cifras, de difícil comparación de otro modo. Sus tablas y gráficos fueron ampliamente imitados y copiados y tuvieron tanta influencia que en las técnicas se siguen utilizando hoy en día. Definitivamente, las aportaciones de William Blayford marcaron un antes y un después en la historia de la estadística. Y tú, ¿dónde has visto y has utilizado esas gráficas de barras que William Blayford nos heredó desde su práctica como economístico, político e ingeniero? Bienvenidos a nuestro tercer laboratorio. Dios los bendiga. 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 Él suave para simplificar la cámarina. Gracias.